domingo 3 de abril del año 2022 estamos en otro de los puntos críticos en los más de 30 puntos críticos que existen actualmente en el casco urbano de valledupar este ubicado al lado del pabellón del pescado del mercado público de valledupar hasta este sector vienen a arrojar todo tipo de basuras restos de poda escombros de la construcción animales muertos etcétera 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 aquí mercado público valledupar mirad otro punto crítico también evidenciamos consumo de drogas y bueno este es el panorama ambiental en la ciudad de valledupar y ¡Gracias!